Tener el derecho a aislarnos como cualquier otro ciudadano y sí que se implemente un sistema de testeos para el personal de salud que sea rápido y exclusivo para el personal de salud porque son horas de cola, es más, los que testean no dan más no se da abasto a testear la cantidad de gente que hay ya ha habido problemas en otras provincias de violencia por eso por lo cual tienen que aumentar los lugares tienen que poner normas claras de que el que se tiene que testear es el que tiene síntomas o tiene un costado estrecho conturno y tiene que haber una prioridad para el sistema de salud para que nosotros los trabajadores de salud podamos aislarnos podamos testearnos rápidamente en un lugar para nosotros no porque tengamos coronita sino porque queremos volver a trabajar rápidamente porque sabemos que se necesita pero no podemos hacerlo en cualquier condición siempre terminamos pagando los platos rotos de todas las decisiones políticas que se toman liberando todo para que todos los sectores estén tranquilos inclusive quieren, o sea, el tema de la gente con comorbilidades severas que hay un grupo que tiene comorbilidades muy importantes y aunque tenga las tres dosis de vacuna nadie les asegura si vuelve a trabajar que no se puede morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!